Let's go Opa, lo conocemos este papá, chicos Bueno, malamente Nos pudimos morir varias veces Vamos a curar la zona Voy con el Shiger Venga, cero toque para mi ¿Por qué siempre que quiero grabar una partida Pasa esto que nos tiramos mil años por aquí? ¿Pero era por eso? ¿Por qué se han dado? Para que compreste Con eso el problema Ahí venga Me encontré, creo ¡Zoom! En el modo de juego hardcore Van a quitar el indicador de De puntuación El indicador de amenaza Que tonto soy aquí, ¿no? El indicador de amenaza El indicador de amenaza Joder, parece que no conozco el mapa El de la vida Barricada puesta Tenemos cosas que necesito Ya podemos ir Toma Faltan 10 segundos 15 segundos 15 segundos 15 segundos Refuerzos, preparad en posición El enemigo no ha encontrado El conterenor de viejo biológico Intentará localizarlo durante... ¡Cabrón día, nos hemos atrapado hoy! Vale... ¿Nos han atrapado, qué? Sí, nos ha cerrado un cobro-cobro No son de mierda meter Parece que voy a ir a por décimo de bajar el agua Instalando inhibidor Hijo de puta, ¿me habéis quedado encerrados? No, no, ahí lo habría, ahí lo habría Ahhhh... ¿No quedamos acá? Sí, sí, pero a ver Creo que me andan tirando a la puta dentro ¡Barricana puesta! Avisanos si llevan para ahí, no metemos nada Oh, bueno... Venga... Venga, tío Bueno, pero las pones un rato Oh, ¿qué haces, loca? Oca, tío, ruidoso No han recibido ninguna cámara todavía, macho ¡Pared refazada! Están subiendo la escalera aquí abajo Se escuchan ahí por el sureste Pone para un drone, ¿eh? Va un drone electrificado De estos ¿Dónde? Eh, lo he visto por las cámaras Está lejos Se está viendo en dirección contraria, de hecho, así que... Lo que tienen al Twitch Lo que tienen al Twitch Dilo, dilo Están subiendo Ahí se mueve alguien Ahí, os lo paso Se va para abajo Se ha ido al piso de abajo No, no, no No, no, no Pues muy coordinada que sean Yo creo que solo hay uno Entonces, fíjate arriba Ah, mira, lo paso, está en el exterior Está debajo del arcángel Está abajo Casi no es No sabe ni dónde está la cámara Ya se ha metido por el pasillo para dentro No la veo No, 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 no Por aquí se escucha en el pasillo de la oficina de mapas Ha roto una puerta, ¿no? He sido yo No, no, es la puerta de la que estábamos contraron La del sureste Ahí está Está ahí el sureste Está bien el sureste, va a entrar Equipo de atacantes delineados ¿Se ha suicidado, tío? No va disparando yo, tío Está bien Comí un balazo, creo No, no Yo le disparé, se la metí en la cara Increíble, eh Increíble ¿Se ha suicidado, o qué? El tío No sabe usted que lo ha matado A él, a él le metí a un gato, que era más, ¿eh? Sí, sí Ahora sí, porque... Bueno, pero... Algo es algo, tío Me arriesgo con el glass ¿Qué? Como veas No ¡As! Es que me merece el botete Me apague con Black A ver si con la actualización no arregla el bug este, macho Eso sería uno, lo que tiene que arreglar, el del micrófono también que escuchas, no sé, porque mierda, creo que el matchmaking ese siempre lo escuchas hablando No entiendo, bueno Pues porque es que hay gente que no sé, o sea, que configura el micrófono, en pulsar, en hablar o en desabilitar Pero no le da espacio Al botón que tiene que darle para que aceptarlo Sale y ya está Como creo que no hay mensaje de confirmación No sé ahora No sé ahora Voy a la torre, macho, ahí estáis aquí entrando todos al otro lado, revi, a la torre, para arriba, corre A ver si hay como ir para arriba, así, ya justo Por aquí he escuchado interferencias, o sea, aquí tienen que estar Sí, he escuchado gente poniendo aquí puertas, ¿eh? Si hay cosas Yo me he quedado la sonda planta Pero creo que están arriba el otro Lo sigo escuchando, y que están aquí En algún lado Arriba No lo sigas aun Donde estábamos nosotros Arriba el todo, ¿no? ¡Ay, dios! M***** más feo al tron también M****** más feo al tron también Siempre se me olvidaba, si es aquí no se donde esta todavía macho Vamos por la ventana de salida, el aire acondicionado Esta es por aqui, es por el otro lado, vale Como? Que es el otro edificio, es el de la torre coño Ah esta aqui, esta aqui, es este Vale, vale, mira ya tengo ahí una, puedo abrir Pero para no entrar directamente, si queréis meteles, petales y entramos por la izquierda que estamos un poco mas lejos de los metidos Venga, venid entrando que yo peto aqui Si, vamos para arriba, arriba Arriba la izquierda, tengo una de atrás Sirva Uuu, acá esta el objetivo, es muy malo Justo eh Uy, hay un taco a la derecha Espera, espera que no te muevas eh Poco con la explosión ¿Vacuna mas? Vale Hay uno en la esquina noreste Para asustarnos, lo tengo acojonado al... Vale, se me va a correr Estaba a la derecha, no había entrado a la nueva ventana Creo que mi drone ha muerto según ha entrado eh Ajá Ah no, míralo Oca, justo en la puerta tiene uno Ah no, mira, estoy aquí, estoy aquí Lo que pasa es que tengo llave La ventana como la tengo para entrar si posible, eh La ventana, es que... no se ni donde esta No, hay uno mirando a la ventana Pero ahora mismo esta limpia eh, esta limpia, no ni la de ahora mismo Espérate que hay una escuda ahí al fondo Espera, cuidado, cuidado, cuidado A la derecha hay una detrás del jugo Vale, vale, estoy con el escudo, estoy con el escudo opuesto Vale, no estas centrado muy el tío Vale, me ha destruido Era un poco más oca a los vecinos cuando estas centrado para poder entrar Espérate, tengo humo eh, puedo tirar humo y se lo hacemos Dale, vale Y yo tiro flashbang y... tiro flashbang Voy 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 una mierda, rey Sigo avanzando rey hasta el final Cuidado 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 Tranquilo, tranquilo, okan, quieto Un miembro de los defensores vivo Esa fue el rey, te veo avisado tío Vale Bueno Defensores eliminados, victoria para los atacantes A ver si no me deslumbras a mi Había uno ahí, no me has confirmado la muerte Bueno, no se veía nada vos Voy a evitar algo, rey Yo, yo sabía que te iba a ir para allá Y cuando empecé a deslumbrar algo, flashazo y ya esta Fija Oh meias Esto tira hasta el fondo tema Con vive La chinga Hay, que no me pillo, que me pillo El sacrificio chicos Eh Venga, vamos a tirar a Casey Que les da mejor el congelo Marchazo 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 Vida Hay que proteger el contenedor de riesgo biológico Desde me uren de la sala No se hay en donde estamos ¡Para madre! Me tapamos, tío. Cubran la escalera para que no se vuelva ahí. Vale, este sector ya está pronto. Acá tengo otro para este lado a la derecha. Y en la entrada acá. Este lejísimo. Cubrime esto acá arriba y que no me entran acá por la izquierda. Vale. Escalera de arriba. ¿Cómo ahora? Vuelan todos. Hay una escalera, eso es normal. No sé que me dice que me tira un escozo. 5 segundos y contando. Vale, ya está. Voy a meterle algo acá. Los atacantes no han encontrado el contenedor biológico. Sistema de defensa. Exacto, fuera. Iniciando interferencias. Más peligrosa, más comprometida. Ya tengo. Yo me quedo acá. En los escuarios estos de acá. No te han puesto a puerta dos, ¿eh? No. Que ya han entrado. Ya han roto aquí, coño. Es como... Dispositivo listo. Vigilad la puerta. De puta madre. Ya estamos con el internet mal. Buah, qué pedazo de bot. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No tiene ningún apoyo aquí. Que me han abierto por dos lados, puto. Me permite Puta mía Ahora, ahora En la de la caja se pone a hablar Hay uno fuera Muerto, muerto Los atacantes han dado con el contenedor biológico Vamos, Jagger, haz algo Ya ha puesto el dispositivo ahí para que se lo follen Pues ya se salieron del juego Qué cagonas, ¿no? Pues se acabó Una maquina se me ha cejado Bien blindados a estos Bueno Para que quedas se puede asucidar Y por qué no le ha disparado a través de la puerta de la aparición Bueno, pero seguro que hay alguna ráfaga Mira, ya se lo he visto, se lo he visto Vale, lo he visto, lo he visto Buena El polo visto también te ha visto a ti, más Vale Hola, dos mil puntos de victoria Bonus de victoria sin fallos What the fuck Bonus de victoria total No, no, eso lo mismo me lo dice ¿Dónde está? 0-3, ¿verdad? Me salía a la derecha ahí Victoria saluda Vamos a calificar la partida en vallar regulera En cuatro estrellas, por lo menos No, hombre, tres Es que nos han enfrentado contra un pavo solo No se lo tiene derecho Pobre hombre ahí, sufriendo